Con motivo de la fiesta del carnaval, las ludotecas municipales se han puesto en marcha. Hasta el centro Julián Sánchez El Charro se ha desplazado el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, para visitar a sus participantes. Con el objetivo de ayudar a las familias a conciliar la vida laboral y familiar, el Ayuntamiento de Salamanca presta este servicio de ludotecas en los periodos no lectivos, servicio que tendrá novedades para la campaña de verano. Vamos a adaptar los periodos que se solicitan, en vez de ser periodos mensuales, haremos periodos quincenales, porque así se nos lo ha pedido por parte de los que participaban en las ludotecas, y adaptar mejor a las necesidades de quienes acudían, y reducir por otro lado también un poco el nivel de absentismo que se producía en quien lo solicitaba. Con esta novedad se espera adaptar el servicio a las necesidades reales de las familias. El alcalde también ha anunciado que el Ayuntamiento de Salamanca ha cerrado las cuentas con un superávit de 12 millones y medio de euros. Parte irá para reducir el endeudamiento, otra parte irá para programas de empleo, otra parte para realizar inversiones sostenibles, por poner un ejemplo, ir incrementando las inversiones que van destinadas a reducir o mejorar las canalizaciones de agua, las redes de agua, y por último efectivamente el octavo centenario. Gracias. 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 Gracias.